Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y dulcides. Tú me sostienes y me conduces hacia la sombre de tu alquiler. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve. Que por las noches casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo siento como te aprecio de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpe silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan penosa mi situación. Que muchas veces por buscar calma, llevo sincero al día pasado. De tu desprecio, da las ganas, porque si lo haces, pobre de mí. Quédeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata. No seas tan mala, no seas tan mala.